¡Feliz cumple a Esmeralda! ¡Que lo cumpla, Félix! ¡Vos qué te lo cumpla, Félix! ¡Ya se va todo! ¡No, no! ¡Guau! ¡Para, para, vení, Juan, para, vení! ¡La cura, vení! ¡La cura, la cura! ¡Para, para, vamos a hacer una explosión! ¡No! ¡Está caliente el vidrio! ¡No! ¡Lena, no! ¡Vamos a tirar el agua! ¡Marica!